¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Como ya has visto en el título, hoy te traigo los 23 fichajes más caros en este verano de 2017. Pero ojo, ojo, ojo. Antes de que nos metamos en materia, aquí abajo tienes el botón de suscribirte y la campanina para que te avise de cuando subo vídeo. Por favor, hazlo, porque el Analytics no falla, el Analytics no miente y sé que tú, que te estoy mirando face to face, sé que no estás suscrito, suscríbete ahí abajo y ponme en un comentario que te acabas de suscribir, que yo te vea, que te estoy vigilando, hermano. La movida de todo esto, chicos, que hay una cosa que yo en la vida viví o al menos no recuerdo, es que se cierre el día antes el mercado europeo que el mercado de España y Portugal, si no me equivoco. Una cosa un tanto extraña, no sé cuál es el motivo, no yo encuentro la lógica de que se haga esto. ¿Por qué? Voy a explicar mi punto de vista. Vamos a ver, imaginaos, el caso más fresco que está ardiendo ahora mismo, Coutinho. El Liverpool ayer ya cerró el mercado, ya no puede fichar. En caso de vender a Coutinho, ¿de qué sirve ingresar ahora mismo 100, 150 o 200 millones de euros si es que no se va a poder reforzar hasta enero? ¿Vale? Entonces, por eso comento de que no creo que ningún equipo hoy haga una gran operación. En principio, ojalá me equivoque, hay un pelotazo y luego tengamos todos ahí un salsero de puta madre. Pero en principio yo creo que no va a haber ningún pelotazo por eso, porque ¿de qué sirve un equipo de fuera, que no puede fichar hoy, ingresar mucha pasta y no poder invertirla para reforzar el equipo? ¿Vas a dejar que se pire ahora mismo, por ejemplo, Coutinho de Liverpool si el Liverpool no puede fichar un recambio? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, si veo muchos likes en este vídeo, véase una cantidad aproximada a 1000, mañana intentaré traeros un vídeo con los 23 fichajes más caros, pero ojo, de la Liga Santander de España, única y exclusivamente. Hoy es de Europa, mañana es de España. Sí, llegáis a 1000 likes. Depende de vosotros. Y empezamos por abajo, por abajo. Empezamos, bueno, solo de así señalándome lo que me enciendo... Sí, por los... el número 23, va. Paréntesis inicial, antes de que os pongáis nerviosos por los datos que voy a dar, los precios que voy a decir son sin variables, ¿de acuerdo? Sin objetivos y sin demás historias. El precio puro, el precio que ya sí que pagó el club por fichar un jugador. Lo demás, como son variables, lo obvié, busqué los precios reales, los precios verídicos. Y bueno, si alguno cuesta más por variables, pues oye, llegué a lo que hay, manes. Empezamos. El número 23 es un defensa central alemán que fichó por el Chelsea, Antonio Rudiger. Los que jugáis al FIFA lo conoceréis de sobra porque está bastante chetado, tiene un ritmo muy, muy, muy importante. Y el montante que le costó al Chelsea hacerse con sus servicios fue de 35 millones de euros. Nada mal, hermano. Defensa central muy top para la Premier League. En el número 22 encontramos a Vitolo, jugador que acaba de fichar el Atlético de Madrid, ya sabéis, con esa operación puente en las palmas y demás. Viene del Sevilla y costó 36 millones de euros. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal el precio, hermano. Número 21, Andrés Silva, 38 millones de euros del Porto al AC Milan, que bueno, no va a ser el último que va a aparecer por aquí del Milan porque metieron partner, que flipáis, hermano. Número 20, Oxlade-Chamberlain, del Arsenal al Liverpool. Ya sabéis que se habló de que podía ir a muchísimos equipos, pero bueno, al final no se fue demasiado lejos, no salió del Reino Unido. Y el montante, pues otros 38 quilazos. Número 19, Dani, el bebedor de agua, drink water del Leicester al Chelsea. Otro pichaje ahí en zona británica. Y lo mismo, otros 38 quilazos que se gastaron ahí los de Totium Conte. Pum, pum, pasta para adelante. Y Dani, drink water, medio centro, para el Chelsea. Número 18, Davinson Sánchez, del Ajax al Tottenham. Poca broma que el Tottenham metió ahí 40 quilazos por un defensa central. Tócate los cojones, Maripilli. Ya un partner importante, pero bueno, en teoría, el jugador colombiano debería, si no me equivoco, ya es colombiano, debería de lo que viene siendo sacársela literalmente. Porque 40 quilazos por un central, poca broma, ¿eh? En el número 17 tenemos una operación de Totiu Guardiola, del Manchester City, que fichó un guardameta a Toprimu Ederson, del Benfica, por 40 quilazos. 40 millonacos por un portero, olala, monami. Más te vale dejar la portería invicta en unos cuantos partidos, porque si no te van a caer, pero porrime por bajo, Ederson, hermano. Número 16, vamos hasta Italia. Encontramos una transferencia entre Fiorentina y Juventus. Federico Bernardeschi, extremo derecho, 40 millonazos. Ojo, la Juve, que se refuerza muy bien, porque este y pavo, si lo visteis alguna vez por la Fiore, o sea, y un jugadorazo, ¿eh? Muy bueno. Número 15, la niña bonita. Timuwe, vacayoco, pivote defensivo, medio centro defensivo, como lo queráis llamar. Se va del Mónaco al Chelsea, lo mismo Toprimu Conte ahí, metiendo más pasta, por 40 millonazos. Poca broma, el Chelsea, bueno, hay más del Chelsea, no os pongáis nerviosos. Número 14, aquí aparece uno ya que os guste, uno que os seduce, uno que os promete fútbol calidad a raudales. Paulinho, el fichaje estratosféricamente top del FC Barcelona. Viene del Wanzhou, no sé qué, el Evergrande, no sé qué, chino, ¿vale? Bueno, viene de China, de la Liga China. 40 millonazos que pagó ahí Toprimu Novita por traer al Brasilian al FC Barcelona. Punto número 14, avanzamos. Número 13, Toliso se va del Olympique de Lyon al Bayern Munchan. 41,5 millones de euros por el medio centro. Ojo, ¿eh? Lleva bastante bueno, pero bueno, a ver qué tal se adapta en la Bundesliga. Volvemos a la Premier, volvemos a Inglaterra, Liverpool metiendo partner y se trajo a Mohamed Salah de la Roma por 42 millonacos de euros. Poca broma, hermano, vaya partner que metió fuerte ahí el Liverpool. Para el número 11 volvemos a Italia, volvemos al Milan y vamos con un defensa central que seguro que todos conocéis porque ya es top, pero top, mega top. 42 millones de euros de la Juve al Milan. Bonucci, hermano, Bonucci. Este, sinceramente, este fichaje yo cuando lo vi dije esto y es muy random, pero bueno, se ve que el Milan iba en serio y poca broma con el partner que metió ahí por Bonucci. Entramos en el top 10 con un fichaje de Tocci Humo. Humo Uriño dijo, espera, yo solo en el top. Yo solo en el top con Nemanja Matic. 44,7 millones de euros por el pivote por el mediocentro defensivo del Chelsea. Eh, también te digo, en el primer partido que jugó ya se sacó todo el miembro. Este tío yo creo que llegue de los fichajes más acertados que hizo Mourinho en los últimos años. Así te lo digo, eh. En el número 9 tenemos a Sigurdsson. Se va del Swansea al Everton por el montante de 49,4 millones de euros. Menudo pelotazo, pero bueno, ya sabéis que Sigurdsson, los que también jugáis al FIFA, lle un chetao de la vida. O sea, balón para O, lle un chetao importante. O sea que, bueno, ahí está, top 9. En el top 8 ya llegamos a la cifra de los 50 millones pagados por un traspaso. ¿Quién lo hizo? Toprimu Guardiola, Manchester City, atacando fuertemente al Monaco por Bernardo Silva. 50 millones de transfer por el jugador portugués que juega de extremo derecho. Bueno, pues ahí tienes al Mea Colonias, eh. Poca broma con Guardiola, hermano. Número 7 y aparece otro zaguero. Kyle Walker, Tottenham a Manchester City por 51 millones de euros. Dios mío, el partner. Número 6, uno que seguramente que os gusta muchísimo. Uno que, lo mismo, los que jugáis al FIFA, lle un chetao de la vida. Alexandra Lacassette, lacasito para los colegas, que se fue del Olympique de Lyon al Arsenal por 53 millones de euros. Tócate los maripili. Bueno, llevo muy buen delantero, eh. Hay que decir que llevo muy buen delantero, pero bueno, 53 kilazos. Top 5. Benjamin Mendy, lateral izquierdo. 57,5 millones de euros. ¿Quién vende? El Mónaco. ¿Quién compra? El Manchester City. ¡Pam! Ahí el Manchester City, lateral derecho, lateral izquierdo, portero. Con todo el partner. ¡Ay, hey, hey! Adelante, adelante, guardiola. Top 4. Alvarito Morata. Del Real Madrid al Chelsea. Todos sabéis esta operación. Todos lo conocéis. Y el montante son 62 millones de euros. Ya sabéis que se suele decir que son 80, pero como os comenté, os iba a decir el precio exacto, sin variables. Ahí lo tenéis. El pichaje. Lo mismo. Tu primo Conte, que quería un delantero centro potente. Pues ahí está, Alvarito Morata. Número 3. Romelu Lukaku. El belga tanque top bestia parda. 84,7 millones de euros que pagó el Manchester United de Top 1 Mourinho al Everton. Bueno, ni una bestia. Ya lo sabéis. Todos lo conocéis. O sea que, bueno, ahí está el top 3. Y entramos en los dos fichajes más caros hasta día de hoy en el mercado de verano. En los dos está involucrado un equipo. El Fútbol Club Barcelona. En el número 2 tenemos el fichaje de Ousmane Dembele del Borussia Dortmund. ¿Vale? Ahí lo veis. Son 105 millones de euros puros. ¿Vale? Creo que puede alcanzar los 145 o 150 en variables. Pero bueno, ahí lo veis. El fichaje del jugador ya bastante joven. Tiene 20 años todavía. Tiene un futuro por delante increíble. Pero bueno, son 105 kilazos ya. Y luego lo que te venga por detrás. Vamos con el más caro de todos, chicos. En el top 1 yo creo que casi no hace falta ni que os lo diga. Porque todos sabéis que Yen Neymar con esos 222 millones de euros. Clausulazo del PSG al Barça. ¿Vale? Un clausulazo muy, muy pepino. Y, pues básicamente, y el fichaje más caro de la historia del verano, por supuesto, pero de la historia en el fútbol. Me preguntaréis muchos, antes de que acabe este vídeo, quiero deciros la movida. Mbappé, ¿por qué no está Mbappé en este top? Pues porque Mbappé este verano no fue transferido, no fue vendido. Fue una cesión para evitar lo del fair play financiero. Y toda esta movida el PSG no compra a Mbappé este verano. Lo trae Cediu con una opción de compra obligatoria para el año que viene, pues de eso. No sé si será 150 o 180 millones de euros. Por eso no lo digo en este vídeo. Eso lo dejaremos para el año que viene, para el mercado del verano del año que viene. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Hasta aquí el vídeo. Poco más os puedo decir. 23 jugadores más caros hasta la fecha de hoy. Si este vídeo llega a mil, o bueno, supera los mil likes, pues os traeré el desglose de los 23 más caros en la Liga Santander. Aquí, en España. Depende de vosotros. Si os ha gustado el vídeo, lo mismo. Dejar like, suscribiros y comentarme debajo cuál os pareció a vosotros. El más timo, el menos timo o cuál creéis que puede ser que se llegue antes de que se cierre el mercado aquí en España. ¿Llegará Coutinho? ¿No llegará Coutinho? ¿Llegará Ozil? ¿No llegará Ozil? Hay muchos en el SEO, hermano. Nos vemos en próximos vídeos. Un brazo, crack de crux. Chao. Chao.